La Municipalidad Distrital de Casagrande viene realizando diversas actividades al celebrarse el Día del Niño. Por tal motivo, realizó un importante concurso de dibujo y pintura entre diferentes instituciones educativas, logrando obtener el primer puesto la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, segundo lugar la Institución Educativa Privada Santa María Reina y tercer lugar para la Institución Educativa San Juan Bautista. A todos los niños que hoy día vienen con la emoción, vienen con esa alegría de poder vertir su arte hoy de repente en una pintura. Hoy día tenemos aquí a un gran artista casagrandino como es Walter Toscano y estoy seguro que en algún momento él va a pasar por sus mesas a verificar, a calificar su trabajo, pero también a darles palabras de ánimo, que a través del arte, a través del deporte, a través de la cultura, la educación, uno puede llegar a los lugares que menos uno lo puede imaginar. En lo personal, en algún momento me ha tocado con el fútbol, visitar muchos distritos, alguno que otro país y créanme que es lo más hermoso poder hacer lo que a uno más le gusta y estoy seguro que hoy día ustedes a través de estos dibujos, de estas pinturas que van a hacer, van a dejar todo su cariño y todo su amor. Así que niños, sé que ya se les llega pronto su día, se va a concatenar con el día también de la papita conmiga, al cual aprovecho las cámaras para poder invitarlos, el día de mañana comienzan las actividades y espero que lo pasen bonito. A los padres de familia que nos están viendo, a los padres de familia que están atentos también a las redes, el día del niño no solamente es el 20 de agosto, el día del niño es permanentemente darle el cariño, darle la dedicación que realmente requieren estas semillitas que muy pronto van a ser grandes árboles para que me den sus frutos que el distrito lo requiere. Muchas gracias niños, muchas gracias a los alumnos, a los profesores y estoy seguro que hoy día Casa Grande va a ser testigo de un arte, no solamente por venir a concursar, sino por dejar el cariño que realmente requiere nuestro distrito y sus profesores que están aquí hoy presentes. También se realizó un colorido pasacalle por las principales arterias de la ciudad de Casa Grande, con participación de autoridades e instituciones educativas. Bien amigos, de esta manera se ha iniciado el pasacalle con las instituciones educativas en el nivel inicial, de esta manera celebrando ya el día del niño a nivel nacional, ¿no? Está la institución educativa Santa Teresita de Jesús, ¿no? En este pasacalle, ¿no? Donde vemos a los niños muy alegres, muy contentos, ¿no? En esta celebración del día del niño. Estamos presenciando, dice la institución educativa inicial, gran mariscal Ramón Casunilla. ¡Ahora! ¡Ven a escuchar! ¡Eres de Paraguay a la Misteriza! ¡Y a la hora de la auxiliar también con el abrazo! ¡Chicos! ¡Nos vemos arriba, vamos! ¡Nos vemos arriba todos!